Pues el cuerpo nos colma de amor y de deseos, de miedos y de fantasmas de todo tipo, y de una enorme trivialidad. Porque en efecto, guerras, revueltas y batallas, ningún otro las origina sino el cuerpo y los deseos de éste. Pues a causa de la adquisición de riquezas se originan todas las guerras y nos vemos obligados a adquirirlas por el cuerpo, siendo así esclavos de sus cuidados. Por eso no tenemos tiempo libre para la filosofía. Pero si nos quedara algún tiempo libre de sus cuidados y nos dedicáramos a observar algo, inmiscuyéndose de nuevo en nuestras investigaciones, el cuerpo nos causa alboroto y confusión y nos perturba, de tal modo que por él no somos capaces de contemplar la verdad.